Meditaciones para el tiempo de la Navidad y de Epifanía Del Padre Nicolás Avancini, tomado de las meditaciones sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Dispongámonos a hacer este momento de oración, elevando a Dios nuestro pensamiento y nuestro corazón Y digamos Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y mor eternamente Amén Pater Noster Cuyes Inxelis Santificetur Nome en Tum Adveniat Reiniuntum Fiat voluntas Tua Sicut Inxelo et In Terra Pane Nostrum Cotidianum Dano Visodie Et dimite nobis Debita Nostra Sicut et nos dimitimus Debitoribus Nostris Et nenos Inducas intentazionen Set libera nos amalo, amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu Isanto, Sicut erat in principio e nunc et semper, et in sécula séculorum, amen. Día 17 de Enero Aprende de la infancia de Cristo la humildad. 1. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así te grita Jesús desde el establo, desde el pesebre, desde los pañales. La humildad es el descenso a la vileza. ¿A cuánta se bajó Dios, que es de dignidad infinita? Hízose hombre, siervo, semejante a los pecadores. Pásmate, dale gracias, ámale. ¿Y tú, te atreverás a ensobervecerte? Por necesidad, te es preciso a ti humillarte, pues en realidad eres una cosa vil. Pondera tu vileza y humilla tu corazón. 2. Considera cómo oculta Cristo en el establo la majestad de Dios y sus perfecciones, la sabiduría, el poder, la gloria, las riquezas, etc. 3. Adóralas tú, admira, alaba, da gracias a Dios tan humillado. Aprende a no jactarte y a ocultar las gracias que tuvieres. 3. Considera que Cristo escogió las cosas más viles. Por madre, una doncella pobre y despreciada, para que le criase un oficial. Por habitación, un establo. Por cuna, el pesebre. Por cama, el heno, etc. ¿Tú, por ventura, desearás lo mejor? ¿Juzgarás qué se te debe? Confúndete, vil hombre, al ver que Dios así se envileció por ti. Concluyamos nuestra oración implorando la intercesión de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca San José. Soberana María, que por tus grandes virtudes, y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma para celebrar el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh, Dulcísima Madre, concédenos recibir a tu Hijo con tu pureza, humildad y devoción, tu profundo recogimiento y tu divina ternura, para que seamos un día dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Oh, Santísimo San José, Esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Por el amor que le tuviste al Divino Niño, te ruego la gracia de abrazarme en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente hasta que lo vea y goce en el cielo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Santos Patriarcas, profetas y justos que aguardasteis la llegada del Mesías, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.